Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Cars. Hoy tengo el honor y el placer de presentarles aquí en el autódromo de Tocantinapa una batalla sin igual. Yo estoy emocionado por saber cuál de estas dos camionetas es la reina de las super camionetas. Con ustedes tenemos nada más que la Dodge Ram 2500 gigantesca. Y por este lado, sin presentación alguna, vean esta belleza, la Ford Raptor, la última. ¡Qué cosa tan hermosa! Hoy aquí en batalla, solamente en Full Cars. Hola, mi nombre es Albeiro Torres. Traigo esta increíble Ram con un motor de diésel Cubis de 6.700 centímetros cúbicos con un peso total de 3.400 kilos. Hola, mi nombre es Hugo Javier Díaz. Traigo esta Ford Raptor 3500 biturbo de 450 caballos y 600 newton metro de torque. La idea es competir con esta Raptor y ganar. Vamos a darle la pelea a esta dosis. Bueno, señores, vamos a batalla y por este lado tenemos al señor Hugo. ¿Qué, Hugo? ¿Vieron qué? Hola, Riton, ¿cómo estás? ¿Le gana? Mira la cara que le está haciendo. ¿Le gana? Vamos a hacer todo lo posible. Ok, listo. Bien. Me gusta esto. Me gusta esto. Oiga, peor que todo. ¡Qué chingba el camioneta que tiene usted! O sea, realmente sí. Nada que decir con esta dosis, que también es espectacular, Albeiro. Bien. Gracias por venir, por su tiempo. Ok. Batalla, 400 metros, cuarto de milla contra una Raptor. ¿Qué cree? Difícil. Difícil porque el motor a gasolina es muy revolucionado. Tiene ventaja en cuanto a este, pero vamos a hacer. Vamos a hacerle, que esto es un monstruo. Sí, claro. Claro que sí, vamos a probarlas quietos. Vemos cómo les va, si algo le hacemos el movimiento para que pierda algo de torqueo. Vemos cómo la vea usted. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a batalla de una. Señores, GoPro. Drone, nos fuimos a batalla. Vamos a batalla, señores. Pero cierrenle la puerta. Cierrenle la puerta aquí, Albeiro, porque entonces... Listo, Hugo, con todos los power. A batalla. Uy, qué chingba batalla. A batalla, señores. ¿Listo, Drone? ¿Listo, GoPro? Jorge, ahí está. Bueno, señores. No he escuchado los autos. ¿Cómo suena la camioneta? ¿Cómo suena? Ah, qué rico. Nos vamos a batalla, señores. Alístenlos. Y nos fuimos a batalla. Uy, cómo sale esa Raptor. Y nos fuimos a batalla. ¡Suscríbete al canal! 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 yo me aviso, que va a caer mira todo lo que me va a caer el piso falta espeso atrás contra mi camion, contra mi camion ¿dónde están los borros? los borros, los borros no, se me desbarata una de movimiento, ¿sí o qué? sí, aguanta aguanta, salió mucho mejor sí, sí, de movimiento, lo que pasa es que le falta peso atrás es que esto pareció un camioncito ¿sí o no? un ran mamacita mire esos traseros mira eso, mire ese trasero hola Erickson, endeudate Erickson, endeudate mira eso no ¿qué es esto? no, dígame si no es maravillosa esta toma vea esa vaina, Dios mío esas llantas de esa Raptor se agarran que delicia va a ser sensacional estar en medio de esas dos camionetas ya si me aguanto ¿qué me pasaron los buses? ya los camionetas suave suave vamos aquí suave tres dos uno va bueno voy y ¡Ay! ¡Salió bien atrasado! ¡Salió bien atrasado! ¡Ah! ¡Qué chimba! ¡Ah! ¡Esa Raptor es un animal! ¡Es un animal! ¡Es un carro deportivo gigante! ¡Qué guay madre animal tan delicioso! ¡Ah! ¡Qué rica esa Raptor! ¡Eh! ¡En serio! ¡Qué delicia! La 2 Ram no deja de ser una delicia también. Una completa delicia esa Ram. ¡Vean cómo quedó acá! ¡Vean! ¡Qué locura! ¡Dejó media llanta de mano ahí! ¡Es que se ve muy grande! ¡Me dio miedo! ¿Qué? ¿Cómo la vio esa última? Estuvo muy buena y salió bien. Sí, sí. Más la delitivo más. Más práctica. Sí, esa quemaba cuando arrancó en la segunda. Pensé que la tercera iba a ser igual para hacerla más patinarla más, pero bien. No, no. Cuando arrancó. Es que más arrancó primero, si iba adelante. Pero medio usted, Hugo, le hizo así. Ya ¡pull! Es que el motor de gasolina es muy rápido. ¿Cómo la vio? No, bien. Bien. Sí. Espectacular su camioneta. Gracias. Oiga, no. El hecho de que tenga esas llantas tan grandes, ¿no? ¿La amarra un poco? Sí, sí. Yo sabía que la camioneta, la Ram tiene 35 pulgadas y la mía tiene 37. Eso amarra más el carro. Pero pues también va en el manejo. Sí, también la potencia. Igual. Sí. Él me dice que la gasolina anda más. Sí, es cierto. Sí. Ah, pero su camioneta es hermosa, gigante, maravillosa. Oiga, muchachos, de verdad. Gracias. Gracias por venir. Un saludo a alguien, ¿o qué? A mi familia y a todos mis clientes en Chipaquilá. Ok, listo. Un abrazo ahí a todo el mundo. ¿Ustedes aquí? Un saludo a quien. Al amorcito de mi vida, te estoy amando. ¡Ah, esa vaina! ¡Uy! Ahí está ganando puntos. Gracias, Hugo. No, gracias. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Ya saben, esto es Full Cars. Esto es pura adrenalina en cuatro ruedas.